Y sí, ya estamos de regreso a la chelcha VIP por la MIA FM Radio y Televisión tramitando de forma simultánea a través de Fuego 90, 90.5 FM para toda la región del Cibao. Sabroso, sabroso. Sabroso. Bien, mira Lugo, ahora vamos a pasar a un segmento que este segmento, wow, el señor director tiene algunas imágenes de de apoyo, entonces es un segmento que dice de la siguiente manera, sí señor director, cuando usted quiera, cuando usted quiera. Ayúdalo director. Sí. Tranquilo, tranquilo, te voy a matar a él y te voy a picar. Esto es en vivo, es bueno que la gente sepa que esto es en vivo y que todo puede pasar. Sí, mire muchachos, entonces el segmento dice de la siguiente manera. Fue tendencia durante toda la semana y ahora lo debatimos en la chelcha VIP, el topping trending de la semana. ¿Cuál va a ser el topping trending de la semana? El caso coral, señores. Señores, ya ustedes, en la República Dominicana y también todos los dominicanos aquí, para las personas que no están escuchando en este momento, que no son dominicanos, el caso coral, se trata de un tramado que tenía el jefe de la seguridad del expresidente de la República Dominicana, Danilo Medina. Ok. El cual se robó todo el dinero del mundo más medio peso en la República Dominicana. No me extraña. Es normalito. Ahí también se arrastra con con él una supuesta pastora que no creo que nunca fue. Esa señora ni siquiera estudió el libro de Génesis, nunca en su vida, porque todo aquel que tenga un poquito de conocimiento de lo que es la palabra de Dios, no se atreve a hacer todo lo que esa señora hizo. Pero uno de los mandamientos que me acuerdo yo. Ajá. Tú sabes que yo vengo de la religión, bueno, mi familia de la religión católica y eso. Ajá. En el catecismo te dan los diez mandamientos. Y que tú tuviste mujer, tú ya hacía catecismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mi familia, mi familia vivía con la Biblia abajo del brazo. Claro, claro. Y allá daban el catecismo. Ok. Y hay una parte que dice, no robarás. Exacto. ¿Y qué pasó conmigo? Oye, esa gente tenía, uno de los entramados que tenían era que ellos ponían otras personas a cobrar en el gobierno y parte del dinero que esa persona devengaban, tenían que devolvérselo a ellos. Oye, ¿cómo era? Sí. Si tú, si tenía una persona que cobraban cuarenta mil pesos, esa persona, ok, el contrato con esa persona era, oye, tú te quedas con diez, me devuelves tres. Exacto. Ay, más bueno que así, ¿eh? Entre otras, otros innúmeros cosas que tenían ellos en ese entramado, pero lo más funny, lo que más me llamó la atención, por la cual decidimos traer el tema aquí a cabinao, fue al coronel Girón, que le dio un giro. Pero un girón que le dio heavy. Le dio el verdadero girón a todas esas investigaciones cuando no le han dado golpes, pero tenían que darle golpes, era para que se callaran. Ese señor se paró ahí, ahí, a decir todo, todo lo que pasaba ahí, con, tanto con el coronel, con la, la, la pastora Rosy, pastora, la señora Rosy, y un sinnúmero de personas que estaban en ese entramado, señores. O sea, hubo uno que decidió decir la verdad. Escuchen, escuchen, escuchen. Yo vi parte de eso, sí. Escuchen esto, señor director, háganme, por favor, pon ese video nuevamente, para todas las personas que están en sintonía. No tiene audio, señor director. Yo lo sé, porque yo llegué a ir a la casa del señor Rafael Núñez, y sé en qué condiciones vivía. Para el año dos mil diez, como le decía, con ese esquema, ya el señor Rafael Núñez había hecho su casa de colinas del oeste, y ha vendido en este tribunal, que él es el empresario más magnánimo, y que producto de sus actividades empresariales, que eran ninguna, hay, ninguna, y usted quiere saberlo, magistrada, porque es que la verdad es tan sencilla, tan simple y evidente, dígale a cualquier empresario de éxito, como supuestamente él lo era antes de entrar a PoliTur, que se engancha a policía o a militar. Dígale eso, un empresario, le va a ofender de toda manera posible. Gracias, señor director, ahí estuvimos escuchando una cuanta, una cuanta declaraciones que él estaba dando, así mismo como él dice, de ese coronel, dígale a un empresario que se meta al sector, para que usted vea lo que le va a decir, porque sabemos lo poco que devengan estos supuestos oficiales en la República Dominicana, siempre y cuando no estén haciendo lo que estos están haciendo. Ese señor que estaba ahí hablando, oye, dijo absolutamente de todo. Ah, por eso, él corre ciento de peligro. Oye, así el lugo, polaco, Darío, amigo que no se escuchan, lo que yo sí sé, ya pasando lo que sería un plano más serio, bueno, nosotros damos la noticia a nuestro modo. Exacto. A la República Dominicana, las fuerzas catrense de la República Dominicana, tienen que garantizarle la seguridad de la familia de ese señor y del mismo. Pero claro. Pero eso era, eso era para ayer y estamos. Pero claro que sí. De igual manera lo tienen que hacer con Jenny Berenice. Señores, por esas picadas, tienen más pantalones que cualquier hombre. Que la mujercita esta de Jean Alain Rodríguez. Sí. Ahí, ahí, ahí. ¿Me pasé? No, 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 no. No te pasaste, no te pasaste, tiene la verdad. Tiene más pantalones que Jean Alain Rodríguez. Claro que sí. Esa Jenny Berenice que está ahí, entonces, tiene que salvaguardar. Esas dos personas, ahora mismo, yo estoy seguro que en la República Dominicana, y nosotros mismos que somos dominicanos, residentes en el exterior, nosotros estamos confiados que aparentemente, por ahora, ¿verdad? Sí se va a hacer por fin justicia en la República Dominicana. Ahora bien, Miriam Germán, busca esos chinchitos donde quiera que estén. Busca esos chinchitos, que por esa persona que están ahí y los demás casos que ustedes tienen, se habrá dio toda la persona que murieron por falta de una inyección, que murieron por falta de una medicina que necesitaban. Claro, claro. ¿Por qué? Porque todos los fondos, todos los ingresos que produce la República Dominicana, se lo echan todos esos delincuentes que tenían un sinnúmero de años, no tanto ellos, sino también los que están ahora, porque hay algunos que están ahora, que están haciendo su marrulla por ahí también, ¿eh? Ellos están empezando ahora y obviamente esa marrulla es vieja. Exacto. Tiene mucho tiempo pasando. Entonces ese hombre se la está jugando, él y su familia, al pararse ahí y dar ese tipo de declaraciones. Tú sabes que realmente hay que tener los pantalones bien puestos para tú dar ese tipo de declaraciones, de declaraciones, sabiendo que tú corres peligro y tu familia. Pero ya era hora, ya es hora de que las personas se enfrenten y comiencen a hablar su verdad. Definitivamente. Porque ya esto tiene que parar. Dice, no dice nuestro señor director, efectivamente, desde luego, que el general Girón hizo acuerdo con la con la Procuraduría de arrestos domiciliarios, pero lo importante es que lo tienen que cuidar, señores. Tienen que cuidarlo. Tienen que proteger a esas personas. No fue oficial, pero se supone que cuando él entregó todas las pruebas que él menciona... Va a hablar de gratis. Todo lo que él dice, todas las pruebas que él menciona, significa que hay un acuerdo que hubo. Claro. Yo voy a hablar, déjenlo... Y fue planeado. Esto fue tipo película de suspension, un trailer. No, porque él sabe que estás metido en el bote No, Girón, mira, ¿tú vas a ser primero que vas a hablar? No, 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 espérate. Deja a los ellos que hablen adelante, deja a la pastora, deja al general, déjame y de último, que vengo aquí... A cortar cabeza. Con una llave que yo prendí viendo a llave de nene. La manigueta. Señor. La manigueta en público. Y el ministerio público dijo, no, está bien, que tú no ofreces. Y él tiene todas las pruebas que él menciona ahí todo, cuando él menciona que él le dieron órdenes para que limpiara todo y desapareciera todos los récords al cambio de gobierno, ¿qué dijo él? Hizo un backup y guardó toda la información de todos los envíos y toda la transferencia que él hacía con la financiera. Cuando le dijeron, hay que borrar todo el WhatsApp, ¿qué hizo él? Sí, señor, por teléfono y guardó toda la información. Entonces, todo eso, a eso un ministerio o un ministerio, se supone que él llegó seguro a un acuerdo. Bien, yo voy a hablar, pero yo quiero por lo menos aunque caiga en prisión, pero mi familia, una protección, mi gente, sacarlo del país, lo que sea, que yo creo que está merecido porque ahí nos dimos cuenta que le voy a mencionar. Hay un momento que él dice que voy a mencionar 300 gente, voy a poner un ejemplo, que eran más, él dijo 300, a 150 mil mensuales, pero vamos a meter cálculo a ver, porque vamos a hablar de números rápidos, 150 mil por 300, estamos hablando de 45 millones mensuales. Casi nada. Y si él habló que eso viene desde 2006, comenzaron, y estos cálculos de 2008, yo dije, bueno, vamos a calcularlo por 10 años, a ver lo que nos da. Estamos hablando de una cantidad que la calculadora no la coge. 45 millones mensuales, estamos hablando de 450 mil o 500 mil millones de pesos. Wow. Que supuestamente tú vas a una empresa pública como el de norte, el de sur, el de este, que nunca tienes dinero para pagar al empleado, y gente que se está arreglando la vida diario para que usted tenga energía en su casa. Lo que pagan, lo que ganan son 12 mil, 18 mil pesos al mes. ¿Eh? Entonces, todo este delincuente embolsillándose lo que es el dinero de la nación en su, lógico, en su bolsillo. Y oye, el plan que tenían, en cuatro años volvemos, y cuidado que no esté alineado. Sí. Que así lo declaró. El que puede ver la entrevista, la entrevista no, la declaración de él, que está en YouTube, completita, completita, de que él se para ahí hasta el final, hasta donde él le acusa a todo el mundo, está en YouTube, donde él acusa, dice, si pasa algo a mí o a mi familia, yo declaro culpable a Fulanito, y Fulanito, y Fulanito. Menciona a todo el mundo y gente que no estaba ahí incluso, que él dijo que sé que puede traer en peligro por ellos también. Y bien por él. Definitivamente, oye, si ahora, si en esta vuelta el Ministerio Público salta con una de la de y yo, yo creo, a mí, en mi opinión, muchos dirían, ah, no, tú estás allá en Estados Unidos, tú no estás aquí, pero el país tiene que salir para la calle. Porque solamente, oye, en los casos que han salido a la luz en estos momentos, esos hijos de su mamá, porque no se le puede decir otra vaina, se han echado el país en los bolsillos y el país, ¿cómo está el país? ¿Cómo está la población llevándoselo a quien los trajo? Ya lo sé. Eso es algo totalmente inaceptable. Pero... Ese país va a haber que cerrarlo. Dímelo por algo, tenemos una nota de voz ahí. Sí, pero hay que ver cosas. Me quillé. Déjenme darle unos datos, un minuto, de la cosa que nosotros en la programación de la Checha VIP pudimos dando cuenta cuando Girón se paró a hablar, sí. Dale. Primero, yo sé que no lo están viendo en pantalla, pero los que pudieron ver o verán, se darán cuenta que cuando se para hablar, hay una abogada al ladito, hay una gordita, que le cayó un hambre, le decía al abogado, dame una funda, sacame una funda y la plática cada rato y eso es una comedera de maní, de cosas, está vendiendo esa gente ahí. Oye, a esa gente le cayó un hambre, un apetito, que no contaban. No digo yo. Es que se puso nerviosa, con los nervios nerviosos. En la línea como en la cuarta o quinta fila, había un abogado, sí, que tenía un lentecito puesto. Sí, el aire estaba como un A60 ahí adentro, un frío del día, ese hombre estaba sudando, se pasaba la mano por la cabeza, no encontraba puerto. Por algo, por algo, tú viste el abogado que él mencionó un nombre de una persona que no estaba allá en el Palacio de la Justicia y hubo un abogado que se pasó un dedo por el cuello como que nos jodimos. Hubo uno ahí que tenía una macarilla blanca, que ese hombre apretaba la macarilla con la mano así, no encontraba puerto, ese hombre le dio una barna, le faltaba respiración para eso. Oye, si uno puede buscar los detalles que ahí pasaron, oye, ahí hubo una tensión. Ellos no se han ido disimulando, es que ahí se estaba hablando vaina seria. Entonces, Girón, parece que la semana pasada llamó a la chicha VIP una recarga de 500 y cuando yo chequeaba el teléfono decía llevo un 80%, me falta un poquito y cuando estaba acabando decía me quedan 50 pesos de recarga, déjame decir algo más. Porque le quedaban informaciones. Muchachos, ese habló pila. Miren muchachos, antes de irnos a la pequeña pausa vamos a poner esta nota de voz a ver qué nos dice. Miren ahí lo que están viendo en pantalla ahora mismo, pueden ver la abogada que está al lado de él, señor director siempre haciendo su magia, miren cómo está ella ahí, se quita la maquerilla comiendo porque le dio un hambre. No se aguantaba era porque con esa declaración. Ella diría todo para largo, señora. Todo para largo, déjame yo secar ahora mismo. Aquí no va a haber noche, esta tarde. Mírenla ahí, mírenla ahí. Señor director, hace algo increíble. Miren cómo está señora. Buena por José. Y ustedes no se la dan a José. Señores, vamos a escuchar la nota de voz. Buena por el polaco. Buenas tardes, María Fondel desde Santiago sintonizándolo. Muchas felicidades para todos mis amigos, Miguel, Luis, Eri, la joven que está ahí. Por esta gran iniciativa y este gran proyecto, muchas bendiciones y que Dios sea el que abra camino en esta nueva etapa de la churcha VIP. María aquí participando para la recarga. ¡Ah, María! Participando para la recarga, pero participó ella. Sí, manda el nombre de la canción. No, vamos a una pequeña pausa, regresamos en breve con más de la churcha VIP. VIP.